Se llega hasta la calle Udine, a la altura de 1600, donde mantienen un breve enfrentamiento armado, repeliendo la agresión, obviamente el personal policial, logrando la aprehensión de uno de ellos, quien cae en su derrotero en cercanías del vehículo ya colisionado. Nosotros logramos la aprehensión de ellos, mientras que dos de los sujetos salen raudamente del interior del Volkswagen Bora, con una cobertura de fuego, o sea que siempre se mostraron agresivos hacia el personal policial. Es un lugar donde se realiza la primera aprehensión, es un lugar, si bien donde se encuentran casas, existen muchos descampados. Así que se solicitó a los móviles de las cuadrículas y de la comisaría 16, que confluyeron al lugar, con la finalidad de realizar un rastrillaje, el cual dio resultado positivo, ya que a 200 metros del lugar de aprehensión se logra visualizar a dos sujetos ocultos, lo que vendría a ser el saguán de una vivienda, y logrando la aprehensión de estos dos sujetos menores de edad. Las autoridades policiales de la seccional novena toman intervención, ya que el hecho había tenido lugar aquí, en el barrio Estela Maris, aunque la persecución se desarrolló por casi la totalidad de la ciudad hasta terminar en jurisdicción de la comisaría 16. En esta zona de la Loma, sobre la calle Mendoza, el fiscal Rodolfo Moura intentaba salir de su casa a bordo de su camioneta, cuando fue sorprendido por un vehículo Bora, en el que venían por lo menos cuatro personas con intenciones de asaltarlo. Subo a mi vehículo, y en eso veo un Volkswagen Bora de color Bordeaux, modelo nuevo, que se me pone delante, con cuatro personas en su interior, con gorras viseras. Bueno, ahí percaté que la maniobra que querían hacer era para asaltarme. Logré irme del lugar, metí marcha atrás, y bueno, mi sorpresa fue cuando vi que estos sujetos, lejos de desistir, continúan siguiéndome con el auto de ellos, y ahí es donde efectuó un disparo intimidatorio para evitar que me sigan siguiendo. Aclaro que en ningún momento hubo un tiroteo ni nada por el estilo, sino que fue un solo disparo en dirección al piso en forma intimidatoria. Bueno, lo que logró que estos sujetos desistan de perseguirme, pero no lejos de eso, volvieron otra vez a la misma cuadra de mi domicilio, y terminaron asaltando al vecino de enfrente, que estaba en ese momento bajando de la camioneta.